Buenas tardes a todos, espero que todos se encuentren bien, espero que me escuchen y que este curso o plática en el día de hoy les sirve mucho para su vida profesional. Espero que se encuentren con sus familias en sus casas y que esto no sea un motivo como para no aprovechar estos días y estos momentos donde les voy a hablar del juicio oral mercantil. Si bien veo que ya hay algunos invitados en la sesión, si quisiera por favor que fueran confirmando que me están escuchando y que no tienen ningún problema con el audio para que pudiéramos comenzar. Y irme presentando con ustedes y algunos que ya me conocen, pues poder saber quiénes se encuentran el día de hoy con nosotros. Ok, muchísimas gracias. También me gustaría saber si ya están terminando la licenciatura, si están en noveno, octavo o si apenas están iniciando y si es su primer acercamiento con este procedimiento oral mercantil o ya tienen alguna noción o idea. Para saber más o menos qué les puedo ir explicando y qué tema podemos ir abordando que sea de mayor interés. Bueno, yo voy en octavo. Todavía no termino la licenciatura. Ok, sexto semestre. ¿Quién más? Octavo. Séptimo. Séptimo. ¿Alguien más? Kathleen. Juan Antonio. Regresado de la universidad. Ok. Ok, bueno, como veo que ya tienen, digamos, ya más nociones, ya deben de dominar ahorita ya la parte teórica. Entonces vamos a ver qué les parece. Entonces, o me voy a concentrar en la parte práctica, en ver esos procedimientos orales mercantiles, cómo les pueden ir funcionando y ayudando en su vida económica. ¿Por qué digo en su vida económica? Porque su servidor, para los que ya me conocen, pero me presento en este momento. Soy el licenciado Carlos Escobar Galicia. Soy egresado de la FES Aragón. Tengo una maestría en materia en juicios orales por parte de CISJUD. También encuentro con diversos cursos y especialidades. Por las mañanas me encuentro trabajando en el Juzgado 12 Civil de Proceso Oral. Por las tardes me encuentro como asesor jurídico de la Universidad de Londres. También me encuentro asesorando al Palacio de Hierro. Me encuentro realizando cursos y capacitaciones para diversos bancos e instituciones. Y también, pues, dentro de mis actividades, soy conferencista. De lo que podrán observar, que los cursos, o al menos en los juicios orales en materia mercantil, pues van a tener muchos beneficios. ¿Por qué van a tener muchos beneficios? Porque los trabajos que les acabo de mencionar, en los lugares donde me encuentro laburando, apoyando y trabajando, pues son lugares que he obtenido por dominar este procedimiento. Que en su momento, hace ya cinco años, cuando inició, pues decían que no iba a tener un futuro. Que este procedimiento iba a ser algo así como obsoleto. Que en su momento no se iba a poder continuar con el mismo. Toda vez que era un procedimiento que no tenía una certeza a no encontrarse escrito. Y esto, pues, es porque se pensó que el procedimiento iba a ser totalmente oral. Pero no es así. Es un procedimiento el cual se ha realizado o se ha hecho de forma mixta. Con lo que hemos encontrado que tiene una parte oral y una parte escrita. Obviamente, debe ser primordialmente oral el procedimiento. Y esto, con la finalidad de que sea un procedimiento transparente. Que el gobernado tenga la certeza de que está encontrando en dicho proceso la justicia. Que durante el funcionamiento y el desarrollo de estos juicios, pues, todo va a ser conforme a derecho. No va a existir la corrupción. No va a haber mayor problema durante el juicio en relación a que no se le admitan las pruebas. A que se le rechacen alguna argumentación por motivos ajenos al juicio. En consecuencia, estos procedimientos han logrado que esto cada día sea más transparente. Y que sea una realidad al día de hoy. Tan es así que actualmente, a partir de este año, con la reforma del 25 de enero, que entró en vigor el 26 de enero, se sumaron a los procedimientos orales mercantiles un nuevo juicio. Este juicio es el Ejecutivo Mercantil Oral. El Ejecutivo Mercantil Oral tiene las mismas bases o corresponde con las mismas funciones y principios que el procedimiento oral mercantil. Si bien ustedes, a lo mejor, no recuerdan ahorita tanto sus clases de ley general de títulos de operaciones mercantiles, o no dominan tanto la materia mercantil, sí es importante decirles que estos procedimientos ejecutivos mercantiles orales, pues, se destacan más por los cheques o pagarés. Si bien es cierto que durante el procedimiento oral mercantil se conoce de un procedimiento general, por así decirlo, de un procedimiento común, que podría ser un pago de un contrato, que pudiera ser un pago de una factura, que pudiera ser alguna rescisión de contrato, alguna terminación, lo cierto también es que con esta nueva reforma surgen más acciones. Ustedes recordarán que la acción es el fundamento con el cual inicia su procedimiento. Es la base con lo que ustedes van a ver por dónde van a demandar y por dónde van a llegar a una sentencia favorable para su cliente. Nosotros como abogados, como docentes, como expositores, pues, siempre debemos de explicarle a las personas que uno, este, es sabedor del derecho, pero que también nosotros sabemos los alcances y las consecuencias de cada juicio o procedimiento. Ejemplo, si nosotros tenemos un cliente que tiene una deuda de un pagaré, pues, no queda más que hacer frente a dicho pago, porque es su firma, porque recibió el dinero, porque todo apunta a que esa persona recibió un crédito. En consecuencia, lo que tiene que realizar no es la evasión de la deuda, no es buscar cómo no hacer frente al pago de la deuda que tiene, sino por el contrario, lo que debe de buscar es módicas facilidades o algunas maneras para poder ir realizando el pago de cada peso que haya derivado dicho préstamo. Esto es lo que hacen los procedimientos orales. Que ustedes tengan ese acercamiento con el juez y que le puedan explicar cada motivo y el por qué de dicha deuda, el por qué pasó dicho préstamo, el por qué ya no se cumplió con el contrato. Podría ser que no cumplimos con el contrato no porque no hayamos querido, que creo que es lo que va a pasar una vez que se abran los juzgados. Lo que va a ocurrir es que existirán muchas personas que habrán incurrido en Mora que ya no pudieron realizar sus pagos porque sus ventas bajaron, porque en su momento ya no les surtieron la mercancía, ya no pudieron pasar las condiciones que hay para trasladar de una mercancía de un lugar a otro en estos momentos. esas cosas son totalmente diferentes y ajenas a la naturaleza de un procedimiento mercantil, pero que se deben de conocer porque para eso surgió la oralidad. Para eso es que existen actualmente estos procedimientos orales para que ustedes puedan tener acercamiento con el juez y explicarle la situación particular. En el juzgado donde yo me encuentro elaborando actualmente, que es el juzgado 12 civil de proceso oral, el juez siempre escucha las partes con la finalidad de que sepan que están en las mejores condiciones de llegar a un arreglo, que no porque ya estén ante un procedimiento deban de llevarlo todo o deban de terminar cada una de las etapas para que ustedes puedan lograr una sentencia favorable. Por el contrario, el procedimiento mercantil lo que trata de hacer es que ustedes lleguen a una amigable composición. Más adelante lo vamos a ver una vez que les explique las etapas de la audiencia preliminar. Pero les adelanto por el momento esto. Estos procedimientos orales, tanto el juicio oral mercantil como el ejecutivo mercantil oral, se basan en que ustedes tengan acercamiento al juzgador. En consecuencia, ¿qué conocen estos procedimientos o qué es lo que vamos a ver durante estos juicios? Estos procedimientos conocen todos los conflictos que existen entre comerciantes. Cabe mencionar que también existe un procedimiento oral civil, pero el oral civil son conflictos entre particulares. Los mercantiles forzosamente son entre comerciantes. Aquí muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué pasaría si una de las partes no es comerciante y la otra sí? Pues aquí va a depender de la naturaleza de la acción que estará ejercitando la persona, pero de forma general, siempre la materia mercantil es la que va a imperar cuando alguna de las personas que interviene, ya sea física o moral, tenga un problema de este índole. En consecuencia, el primer punto es, tengo un problema entre comerciantes. Ese problema lo rige el código de comercio. En el código de comercio ustedes encontrarán quiénes son los comerciantes, cuál es su finalidad y lo que sí siempre deben de recordar ustedes que persiguen un lugar. Aquí es cuando ustedes se van a vender con su cliente o le van a informar al cliente el por qué le beneficia este procedimiento. ¿Y por qué le beneficia este procedimiento? Pues porque es un procedimiento rápido. Anteriormente, un juicio llegaba a durar un año, dos años, tal vez más, una vez ya emplazada la parte demandada. actualmente, una vez emplazada la parte demandada los procedimientos duran dos, tres, máximo cuatro meses. Cabe mencionar que este tiempo pues llega a variar de juzgado a juzgado, pero como se darán cuenta hubo una reducción del tiempo enormemente. De un año a dos años, pues ya estamos hablando de meses. si bien es cierto el procedimiento oral mercantil también hace que las partes se sienten para poder dialogar, lo cierto es que al cliente siempre le interesa saber qué tiempo le va a llevar recuperar su dinero y si va a ganar o va a perder. Aquí es también donde pudiéramos aplicar la teoría, por ejemplo, del caso. Cabe mencionar que la teoría del caso ha sido adoptado o ha sido más señalado por la materia penal y luego incluso hay situaciones o hay ¿cómo podemos decir? doctrinarios de los cuales ellos dicen que la teoría del caso es más penal. No es cierto, la teoría del caso siempre ha existido y no es otra cosa que la relación que tiene el litigante con su cliente desde que ustedes atienen a un cliente es plática de su situación, le dice cuál es su conflicto, cuál es su problema, qué necesita, qué va, qué quiere obtener, cuánto se le debe, cómo pasa. Esa es la teoría del caso porque ustedes van a implementar todos sus conocimientos en saber cómo lo van a resolver. al menos aquí en materia mercantil lo primero que ustedes van a decidir es si hacer una vía oral mercantil o una vía ejecutiva mercantil oral, lo que significa que deben de saber qué documento necesitan para hacer cada uno de estos juicios. a lo mejor aquí para los que van en un semestre como sexto, quinto, a lo mejor algunos ya tomaron títulos de operaciones de crédito, se les complica un poco, pero independientemente de eso, ahorita les hago la observación que estos procedimientos ejecutivos mercantiles deben de tener un título especial. ¿Qué significa esto? Que ese documento debe traer aparejada ejecución y ustedes si no dominan tanto el tema o al menos un servidor también es muy honesto en ese aspecto, no me sé los artículos de memoria, pero sí es importante recordar el artículo 1392 del código de comercio, ahí vamos a encontrar los documentos que traigan aparejada ejecución, si la memoria no me falla, su fracción sexta, séptima, habla de los títulos ejecutivos, este aquí es el que vamos a resaltar porque los títulos ejecutivos al menos en estos procedimientos llevan alrededor de un 90% de las estadísticas que significa que están demandando algún cheque o un pagaré, lo que quiere decir que los documentos que traen aparejada ejecución, la mayoría de los documentos son cheques y pagares. Independientemente de esto, como les dije desde un inicio, los procedimientos también pueden ser ordinarios mercantiles o en su caso oral mercantil. Para que sean oral mercantil, no deben de tener un artículo como el 1392 o como el artículo 170 de la ley general de títulos de operaciones de crédito. ¿Por qué no lo deben de tener? Porque esos son títulos especiales. Nos están diciendo qué requisitos van a llevar nuestros documentos o en qué consiste ese documento especial. Ejemplo, yo quiero demandar el pago de un contrato de una prestación de un servicio de gas, por así decirlo, y entonces pues me voy al código de comercio. En el código de comercio, una vez analizado el código, me doy cuenta que no hay ningún artículo que me diga o que regule cómo es el contrato de pago de servicio de gas, pero sí tengo una parte general, una parte general que me va a decir cómo lo voy a demandar. Estos son los procedimientos ordinarias u orales mercantiles. Aquí voy a hacer otro paréntesis, el cual consiste en que al día de hoy y con la reforma que les comenté del 25 de enero que salió vigente el 26 de enero de este año, pues los procedimientos ordinarios mercantiles pues solo quedan los que van a seguir en juicio, en proceso, pero la mayoría ya son los procedimientos orales mercantiles. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un segundo paso o un segundo punto que hay que analizar para ingresar mi demanda. ¿Y cuál va a ser ese segundo paso o ese segundo punto? Pues va a ser cuánto estoy demandando. ¿Qué quiere decir esto ya para nosotros los estudios del derecho? Pues la cuantía. Nosotros vamos a analizar cuál es nuestra cuantía. Ya vimos ahorita que uno de los puntos que vamos a basar para poder demandar es qué documento tengo para iniciar mi demanda. Ahora la pregunta va a ser de qué cantidad es mi documento. Para los procedimientos orales mercantiles al día de hoy la cuantía quedó de forma indefinida. ¿Qué quiere decir? Que desde cero pesos hasta un millón tres millones cinco millones no hay regulación al respecto. Por el contrario el ejecutivo mercantil oral si tiene un tope que va de los 682 mil 646 punto ochenta y nueve centavos a los cuatro millones. Ahí mi procedimiento es ejecutivo mercantil oral. Menor a esta cantidad es una cantidad que estaría conociendo un juzgado de cuantía menor y ya no sería necesario ir a un juzgado civil de proceso oral como es de los que su servidor forma parte sino va a ser uno de cuantía menor y mi procedimiento es ejecutivo mercantil. pero si rebasamos la cantidad de los cuatro millones nos vamos a un juzgado de primera instancia y esto quiere decir que en tanto en un juzgado de cuantía menor como en un juzgado de primera instancia en ambos casos son ejecutivos mercantiles el mismo documento base pero con diferente cantidad o diferente deuda nos da origen a dos procedimientos diferentes un ejecutivo mercantil o en su caso el ejecutivo mercantil oral sé que a lo mejor en el caso de la ciudad de méxico pues este ha sido como más complejo la forma de implementar estos procedimientos toda vez que existen tres tipos de juzgados como ya ustedes lo saben y se los acabo de mencionar cuantía menor juzgado civil de proceso oral y juzgado de primera instancia pero al menos aquí en la ciudad de méxico hay que recordar que para que nosotros podamos conocer de esos procedimientos y saber ante qué juzgado vamos a estar pues lo importante será que nuestro documento nos diga cuál es la deuda que se tiene como les acabo de mencionar una vez que sabemos cuál es la deuda determinaremos el camino a seguir en pocas palabras vamos a iniciar una vía para poder demandar ya tengo mi documento ya le expliqué al cliente de qué se va a tratar cuánto va a durar su procedimiento y que vamos a poder recuperar su dinero en base a este juicio es muy importante decir que nos podríamos enfrentar al hecho de que el deudor no tiene los recursos que a lo mejor derivado de esta crisis económica por este virus que estamos viviendo pues que entró en crisis que se tuvo que declarar en quiebra en consecuencia pues nosotros tendremos la determinación para hacerle ver al cliente que también pues no será necesario iniciar un procedimiento si está bajo esas condiciones esto es la teoría del caso desde un minuto desde el minuto uno analizamos la posibilidad de lo que se puede realizar o no se puede realizar por eso soy de los partidarios de que si bien aún no tenemos en libros en doctrina en jurisprudencias en que consiste la teoría del caso en materia mercantil lo cierto es que todos los días lo hacemos al momento de estar estudiando o estar analizando cada asunto si vamos a encontrar posiblemente sorpresas durante el procedimiento si si vamos a encontrar inconvenientes para poder cobrar si si lo va a haber pero lo cierto es que desde un principio yo le digo a mi cliente o le hago exponer que una vez ganando el procedimiento hay que embargarlo hay que decirle al al deudor que pague porque de lo contrario se embargarán parte de sus bienes y esos bienes podrían salir de remate si es cierto pero también lo es que si desde un principio nuestro cliente nos está diciendo que es una persona morosa que no solo le debe a él sino le debe a muchas personas que inclusive utiliza prestanombres que en su momento pues era era alguien muy cercano era un familiar y ahora derivado de esta relación contractual que se rompió tuvieron problemas pues desde ahí nosotros debemos también ser como muy honestos tener la ética suficiente para decirle a nuestro cliente que es innecesario un procedimiento el cual si bien es corto lo cierto también será que no podremos lograr lograr la obtención del dinero que se le debe o la recuperación de la cantidad que se le deuda toda vez que la situación de la persona física o moral no es la óptima para ello porque todos llegan a tener deudas no importa que solo sea una persona física las personas morales también hacen lo mismo hoy obtienen recursos mañana los vuelven a comprometer para volver a invertir el día de mañana nuevamente vuelven a hacer un préstamo al piden un préstamo bancario posteriormente piden una hipoteca para iniciar una nueva sucursal entonces este tipo de cosas se puede analizar y se pueden ver desde un inicio porque si bien nosotros como abogados tenemos la intención de llevar el juicio el hambre de salir en este nuevo procedimiento y aprenderlo lo cierto también es que el el cliente la persona que se nos acerca en su momento pues quiere saber la verdad no quiere tampoco ser engañada porque cuando le digamos ya le embargamos sus cuentas pero de esas cuentas están en cero pues fíjese que nos acercamos a él pero pues no nos dijo nada o no hizo ninguna intención por pagar o fíjese que es una persona que la cual hoy se llamaba Patitos S.A.D.C.B. y pasada mañana ya se llama Juanitos S.A.D.C.B. entonces eso genera para nosotros mucho mucho conflicto y se puede resolver actualmente con el hecho de verificar simplemente en las bases de datos de las instituciones porque ya hay base de datos de personas morosas actualmente ya también con el internet fácilmente ya se puede googlear el nombre de alguien y saber si está si tiene algún conflicto si ya tiene más demandas si no tiene más demandas simplemente desde el hecho de nosotros como abogados de ir y verificar el domicilio donde se encuentra la persona demandada pues desde ahí nos vamos a dar cuenta que es totalmente un defraudador porque dieron un baldío dieron un terreno dieron una casa en construcción como como domicilio particular y obviamente esto no es cierto entonces muchas veces también el abogado debe de iniciar esa parte de investigador esa parte de investigador que nosotros hemos dejado de un lado porque no analizamos totalmente nuestra teoría del caso sino simplemente iniciamos decir trágame sus documentos vengan por favor el día de mañana actualmente ya hay abogados que ni siquiera con un anticipo inician un procedimiento simplemente ya con que le hayan hecho una cinta hayan pedido la asesoría ya están iniciando procedimientos que si bien este va a ser un procedimiento rápido que si bien este va a ser un procedimiento que nos va a escuchar va a ser un procedimiento transparente va a ser un procedimiento oral pues lo cierto va a ser en que no vamos a lograr a recuperar pues lo que quiere nuestro cliente que es su dinero y por qué no porque no hicimos ni siquiera lo más básico no quiere investigar a la parte demandada y ni siquiera hacer una investigación exhausta simplemente con una investigación este superficial por así decirlo pudimos haber encontrado muchos de estos menoscabos o muchos de estas dudas que nuestro cliente pudo en su momento decidir si quería demandar o no quería demandar cabe mencionar que también llega a haber clientes y porque los he tenido que uno le dice pero por la cantidad que se te adeuda ejemplo unos 5 mil pesos porque era un paquete turístico y no se te fue respetado no vale la pena demandar porque inicias la demanda los honorarios de tu servidor en el momento que terminamos el embargo pues creo que vas a invertir más dinero vas a invertir 10 mil pesos y máximo vas a recuperar 5 mil pesos más el interés legal cabe mencionar que a pesar de que uno también le explique una buena teoría del caso el cliente dice a mí no me interesa el hecho de que no vaya a recuperar todo mi dinero pero me trataron mal en la agencia yo estuve marcando y llegó un momento en donde me hablaban con puras groserías donde me colgaban el teléfono me corrieron la última vez que fui a la sucursal fui tratado mal entonces mi deseo es demandar de todas maneras ah ok iniciamos el procedimiento no tenemos mayor problemática si una vez que el cliente sabe los alcances de su juicio y aún así quiere continuar con el mismo ah sin mayor problema lo realizamos pero creo que siempre es importante y siempre hay que ser muy muy leales con nuestra profesión en decirle qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante estos procedimientos también no omito mencionar y ahorita lo analizamos tal vez más adelante que el procedimiento va a durar tres meses cuatro meses dos meses si nos toca un juzgado muy rápido pero lo cierto también es que en un futuro todavía nos falta un amparo un amparo directo entonces todavía ahí me puedo tardar otros seis meses más un medio medio año simplemente de esperar el trámite entonces a lo mejor pues el cliente le urge recuperar su dinero entonces le deben cien mil pesos y le están ofreciendo pagarle cincuenta mil pesos al día de hoy pues también a lo mejor en un momento pudiera sonar descabellada la idea el cliente va a decir yo quiero mis cien mil pesos más los intereses que se haya generado de esa cantidad pero lo cierto es que no se va a recuperar la totalidad del dinero en el tiempo que él que él desea que si vamos a llegar a un punto donde vamos a a recuperar esos cien mil pesos pero siempre y cuando sea una empresa con fluidez que siga funcionando porque qué tal si ya es una empresa que ya para empezar este está por cerrar que inclusive por eso ya no respetó el paquete turístico ni siquiera fue derivado de esta pandemia sino desde antes ya venía teniendo problemas la empresa de turismo y ya empezaba a cerrar y corrieron hasta la persona que me atendió se comunicó posteriormente conmigo y me dijo que ya no estaba trabajando ahí que la habían despedido venía ya presentando muestras de que va a cerrar la empresa en consecuencia en un año a lo mejor que me voy a tardar en mi procedimiento que voy a estar este emplazando que voy a ir a las audiencias que en su momento se va a ir al amparo pues en ese momento ya habré ganado pero para entonces ya no estará la empresa funcionando ya estará cerrado el local en consecuencia pues ya no vamos a poder recuperar esos 100 mil pesos porque ahora hay que buscarlo si es que vuelve a abrir y si ya no vuelve a abrir pues ha quebrado totalmente la empresa no habríamos recuperado los 100 mil pesos pero por el contrario si ofreció pagar 50 mil pesos con tal de que ya no continuamos con la demanda con el hecho de que ya no nos este no fuéramos ya más al local a hacer un cobro extrajudicial o con el hecho de que solamente le diéramos tiempo pues se me hace un muy buen arreglo cabe mencionar que estos arreglos extrajudiciales para que también puedan tener en su momento una certeza jurídica pues hay que llevarlos este a instituciones o ante los medios correctos para que el día de mañana pues nos ayuden y también nos beneficien ejemplo pues hay que llevar hay que hacer un convenio y firmarlo ante un notario este convenio firmado ante un notario el día de mañana me sirve como un título ejecutivo y puedo hacer un juicio ejecutivo mercantil oral en su momento o en su defecto al centro de justicia alternativa ahí en el centro de justicia alternativa pueden celebrar el convenio y también de la misma forma si no lo respeta posteriormente el día de mañana puedo venir a hacer un procedimiento oral para poder reclamar la cantidad que me deben en pocas palabras hay que darle también la formalidad como abogados hay que cumplir con esos requisitos de la ley tampoco basta con una llamada y que el cliente nos diga ya se comunica conmigo el demandado quiero una cita nos damos en el BIP y ya todos quedamos en el BIP y ya llegó a un arreglo ya con ese arreglo ya quedó este solucionado todo porque ese arreglo pues quedó en que iba a pagar en cuatro parcialidades de 25 mil pesos esos 100 mil pesos y resulta que quedó en la primera parcialidad en el mes de junio y llega junio y nunca pasó quedó en julio la segunda y tampoco y así sucesivamente pues habremos ahí sido unos malos abogados perdón ¿van a hablar? ¿alguna pregunta? creo que no bueno en ese sentido habremos este hecho una mala elección habremos hecho una en su momento no se formalizó en su momento pues ese arreglo en consecuencia pues ya no habrá la forma para poderlo obligar ya no va a haber esa esa coercibilidad de la ley que le podemos aplicar entonces ahí habremos tenido un error grave ¿por qué un error grave? porque sí que efectivamente la parte demandada quería llegar a una negociación si efectivamente pudiéramos haber llegado a un buen arreglo si efectivamente pudimos haber recuperado parte del dinero o la totalidad del dinero que es la deuda pero como no hicimos los pasos correctos pues tuvimos esta problemática es muy importante también decir que a lo mejor en este juego o en estos dos tipos de procedimientos que hay como es el oral mercantil y el ejecutivo mercantil oral también de uno pudiéramos generar otro o sería un consejo como abogado que les doy ejemplo si a mi cliente le deben el pago de unas 20 facturas por la venta de pinturas y esas pinturas que él vendió ascienden a la cantidad no sé de 800 mil pesos por dar una cantidad 700 mil pesos pues cabe mencionar que a lo mejor mi cliente cuando expidió las facturas jamás dio un sello de recibido jamás recibió alguna firma de parte del cliente jamás se le dejó un sello de recibido cuando las entregó no había testigos lo que les trato de decir es que esa factura se vuelve difícil de comprobar su adeudo ¿por qué? porque pensando en la teoría del caso o al menos cómo se va a defender la parte demandada pues pudiera ser que se que hubiera un abogado que le recomiende tú niega todo porque tú jamás recibiste la mercancía tú jamás vas a aceptar que recibiste esta pintura tú nunca vas a a este a reconocer que realmente hiciste ese pedido y lamentablemente pues hay muchos abogados así no hay tantos o no vemos tantos en el gremio que diga bueno pues si tienes la deuda pues hay que este hay que hacerle frente a ella y soy honesto en este aspecto también lo hacemos porque muchas veces tenemos que decirle parte de lo que quiere escuchar el cliente no todo pero sí parte de lo que quiere escuchar ya que quiere escuchar pues que no se preocupe que no tiene por qué pagar que inclusive se va a liberar de la deuda que él no tiene por qué pagar las pinturas que le que le hicieron llegar y además esas pinturas estaban en mal estado estaban ya echadas a perder no funcionaban no fueron cerradas este de forma correcta con los protocolos necesarios entonces rápidamente se echaron a perder en consecuencia nuestro cliente sabrá que no es no no es necesario o por ley no está obligado a cubrir con el adeudo pero aquí es muy importante resaltar que nosotros estamos para eso para darle soluciones al cliente en este caso nosotros lo que vamos a hacer es buscar la solución de esa mala entrega de la mercancía de esa falta de pruebas que necesitamos para poder continuar con una demanda yo aquí lo que recomendaría es hacer un cobro extrajudicial para decirle que nos debe la cantidad de tanto y si está en buenas condiciones o es una persona este honesta en este sentido donde dice efectivamente yo tengo esta deuda efectivamente pues no tengo ahorita para pagar pero que me dé unos tres meses hasta cuatro meses lo que no sé lo que esté pidiendo en este caso el deudor para poder cubrir con la deuda yo lo perfeccionaría con un pagaré ¿por qué con un pagaré? porque el pagaré nos da el beneficio de embargar en un inicio ahorita les hago esa aclaración o esa especificación respecto del pagaré pero aquí lo importante sería este documento que yo tengo pues entonces yo puedo utilizarlo más adelante para embargar desde un inicio si se dan cuenta la factura que yo tuve o que en su momento expidió mi cliente pues carecía de elementos que me pudieran llevar a un juicio donde pudiera ganar iniciaba yo pero con mucha duda ¿por qué con mucha duda? porque la factura yo la expedí la expedí de forma unilateral ¿qué quiere decir esto? que no intervino a la parte demandada entonces no está obligado a someterse a lo que diga la factura no porque yo tenga una empresa y esa empresa facture pues ya por eso voy a endrogar a medio México ¿no? voy a expedir una factura a favor de Carlos Slim y actualmente ya me tiene que cubrir la cantidad de un millón de pesos porque no me cubrió la factura no funciona así funciona en que hay que probar y más en el derecho pero quien se salta esta idea o quien nos ayuda a ahorrarnos este paso pues son estos títulos ejecutivos retomando en consecuencia lo que les había dicho desde un inicio estos documentos o al menos este documento en específico que es el pagaré es un documento que trae a pareja de ejecución lo que significa que hace prueba plena por sí solo y lo que se traduce en el hecho de que puede embargar desde el primer momento en que se hace efectivo su cobro ¿qué quiere decir? que a lo mejor si mi procedimiento va a durar tres meses medio año que tenga la primera sentencia posteriormente otros tres meses medio año en lo que se resuelve el amparo pero desde el momento en que realicé ese emplazamiento aquí ya existió un embargo aquí ya me ya me hice de algunos bienes ya sean muebles o inmuebles de los cuales puedo garantizar este deudo que me tiene lo que me trae a a a la situación de que el de que el pagaré y el cheque son son documentos que traen a pareja de ejecución como les acabo de decir y que dan origen a un auto de exequendo esto es que este auto nos trae como el principal beneficio que que en un primer momento se le embargue cuando ustedes van a llegar a esta primera diligencia con la parte demandada esta primera diligencia se va a dividir en tres etapas o tres fases por así decirlo la primera etapa va a ser una etapa de requerimiento le van ustedes a requerir que pague lo que debe en este caso que nos pague los 700 mil pesos de las pinturas que nos adeuda posteriormente él va a decir que no tiene dinero para pagar en consecuencia pasamos a la segunda fase que es el embargo aquí en el embargo él tendrá que señalar bienes para que pueda embargar él va a decir que no tiene bienes o que no es su deseo en todo caso señalar bienes y ese derecho pasa a la parte actora en este caso ustedes como su abogado o en su momento quien vaya representando los intereses de la parte actora podrá señalar los bienes respectivos y hasta el último se le emplaza en esta tercera fase como podrán observar primero requerimos posteriormente embargamos y terminamos con un emplazamiento esto es porque este documento nos dio esa facilidad nos dio ese beneficio que no nos da los demás documentos que no cumplen con los requisitos como cual pues la factura que teníamos de un origen nuestro cliente tenía solo la factura la cual no estaba firmada de recibido no había testigos de la entrega de la mercancía no había un correo electrónico que dijera que se realizó el pedido entonces lo que hicimos nosotros es con el cobro extrajudicial fuimos a requerirle vimos que estaba este interesado que estaba amable que estaba de una forma honesta y en condiciones óptimas para negociar entonces lo que hicimos fue darle un pagaré para que lo firmara por la cantidad esto nos subsanó las deficiencias que teníamos en nuestra factura y aquí entonces cuando ustedes vayan a demandar pues lo harán por una vía ejecutiva mercantil oral ya no harán la demanda por la oral mercantil porque ya no lo vamos a hacer porque ya no tenemos nuestro título que trae aparejada ejecución ya tenemos un documento que nos ayuda nos ayuda a poder recuperar lo antes posible el dinero de nuestro cliente en pocas palabras yo les recomendaría mucho que aquellas personas que estuvieran facturando y que tuvieran deudas pues que le explicaran eso porque ya con los medios electrónicos con las nuevas tecnologías pues ya hasta ya muchas veces ya no hay ni juntas ya no hay citas ya no hay entrevistas por internet están realizando facturaciones están realizando distribuciones compra de mercancías y pues cada vez van este extendiendo mayores créditos obviamente cuando inician este tipo de empresas este tipo de negociaciones pues inician por 50 mil 100 mil pero ven que si pagan entonces empiezan a pedir 200 mil pesos de mercancía 300 500 un millón y lamentablemente pues por ejemplo en estos casos donde no estaba previsto llega a este tipo de situaciones y pues ya para pagar no van a tener pero para perfeccionar esa relación comercial pues nos sirve mucho más un pagaré por el beneficio que les acabo de decir que la expedición que en su momento se haya tenido de la factura cabe mencionar que que no por el hecho de que no tampoco tengamos un pagaré o el cheque campare la cantidad no se pueda recuperar el dinero no trato de decir eso lo que trato de hacer es que busquen el mayor beneficio del cliente ya tenemos un buen beneficio en estos procedimientos porque ya son más rápidos ya tenemos un muy adicional e importante porque son transparentes ya el juicio ya es transparente y oral en consecuencia creo que el siguiente beneficio sería es este que desde el principio podamos embargarlo entonces creo que ya es como bastante atractivo para nuestro cliente si se acerca y le damos este tipo de soluciones o si le damos este tipo de asesoramientos porque en su momento nos va a ahorrar a todos tiempo dinero y esfuerzo no obstante lo anterior cabe mencionar que los procedimientos orales pues han cumplido con sus funciones o han cumplido con sus fundamentos que fueron que en su momento nos dieron origen este también es muy importante resaltarles que estos procedimientos orales pues no admiten algún recurso o alguno por ejemplo no hay una apelación no hay un recurso de revocación para los que todavía no toman estas clases o todavía no lo ven con sus maestros cabe mencionar que estos recursos digamos que es el derecho de todos los gobernados para estar en contra de las resoluciones que nos están dictando durante un procedimiento en consecuencia pues si dan beneficios porque nos pueden dar la razón por la que pueden cambiar la resolución que estamos apelando pero lo cierto también es que estas resoluciones pues también son tardadas que nos llevan tiempo y son recursos que aquí ya no existen que en consecuencia el único paso que nos dejan para hacer es el amparo dicho lo anterior quiero este mencionar o repasar con ustedes cuáles son los principios rectores de estos dos procedimientos si bien como les dije cada procedimiento o cada vía que ustedes van a implementar se basan en documentos diferentes lo cierto es que ambos procedimientos llevan los mismos principios y voy a empezar digamos por el más obvio o por el más común de estos juicios que es la oralidad la oralidad creo que para idea de un servidor o para los que apenas están iniciando creo que todavía pudiéramos hacer un procedimiento aún más oral como pudiéramos ser aún más orales pues agregando que la demanda sea oral o agregando que la contestación sea oral ¿por qué? porque durante estos procedimientos lo único escrito es la demanda la contestación el desahogo de las excepciones y defensas y nos volvemos orales después de ahí todo es oral si quiero copias es de una forma oral si quiero autorizar a una persona es de forma oral si quiero hacer cualquier observación es de forma oral por eso dicen que tomamos un procedimiento mixto porque vamos a llevar a esa etapa escrita que les acabo de mencionar posteriormente la parte oral que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio que espero ahorita poderse las explicar y por último pues vamos a llegar a una sentencia definitiva que nos va a dar nuevamente la apertura a una etapa escrita ¿por qué? porque pues si estamos en desacuerdo de esta sentencia hay que tramitar el amparo directo y en su caso de que estemos de acuerdo con ella o que no nos inconformemos de todas maneras hay que venir a pedir la ejecución de la misma de forma escrita lo que creo también que pudiera ya ser oral ya sea que el amparo sea oral o en que de su momento la ejecución también sea oral creo que estamos todavía quedando a deber en ese aspecto en darle menos importancia a la parte escrita y darle más importancia a la parte oral pero hasta aquí esos procedimientos van en estos puntos repito nuevamente la primera etapa una etapa postulatoria es escrita y es la demanda la contestación desahogo de las excepciones y defensas y posteriormente pasamos a una etapa oral que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio terminando con la sentencia definitiva y pasando nuevamente una etapa escrita que es la ejecución de la misma dicho lo anterior cabe mencionar que durante la etapa postulatoria al menos en el procedimiento ejecutivo mercantil oral no existe la reconvención ¿qué es la reconvención para los que todavía están estudiando o para aquellas personas que todavía no ven tanto procesar pues no es otra cosa que comúnmente la gente conoce como contrademandar o la contrademanda en estos procedimientos no existe ya la reconvención ya ha sido este anulada la misma de este juicio ejecutivo mercantil oral pero si existe en el juicio oral mercantil aquí cabría hacer el paréntesis de un servidor que estoy en contra de que no exista la reconvención que en su momento este pensé inclusive en hacer un amparo porque se me surgía la idea o pensaba que claro que un procedimiento que derive de un título ejecutivo pudiera dar origen a una reconvención ejemplo cuando hay 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 empresas o ya también personas físicas que rentan y en lugar de expedir recibos dadas las cantidades altas que cobran por las rentas unos 20 mil pesos 30 mil pesos mil dólares por la renta en lugar de dar recibos hace que el cliente que el arrendatario que le firma al arrendador pagarés los hacen firmar 12 pagarés 6 pagarés 15 pagarés según sea por el tiempo que vayan a rentar el local y por qué hacen esto por lo que les acabo de decir porque el pagaré te da el beneficio de llegar y embargar y poder reclamar un pagaré y luego no tienen que esperar al siguiente porque cada uno es autónomo entonces no pago una renta ya desde la primera ya lo estoy demandando no tengo que esperar como el contrato lo dice que pasen tres meses para poder reclamar sino todo lo contrario desde un inicio pudiéramos dar el origen a una demanda entonces creo que aquí es un momento de una reconvención porque yo mi argumento sería que si bien no pagué la renta no cubrí el mes de abril pues fue porque nos encontrábamos bajo una emergencia sanitaria y entonces pues eso me impidió salir a trabajar a un lado que le avisé a mi arrendador y le dije que estábamos atravesando al momento y le pedí una prórroga prórroga que cumplió con los 30 días que el mismo contrato señala que cualquier problema demos aviso cuando menos de 15 a 30 días por escrito en consecuencia pues solicito esa prórroga dado que cumplí con la cláusula que estipulamos lo cual no se podrá hacer por lo que les acabo de decir no hay la reconvención en el ejecutivo mercantil oral ¿sí? por el contrario el oral mercantil obviamente ahí sí se puede si la acción lo permite hacer una reconvención dicho lo anterior nos damos cuenta que este principio de oralidad nos está ayudando a reducir estos tiempos que realmente está cumpliendo con el objetivo porque también lo cierto es que antes en la etapa escrita pues se volvían a formar expedientes de 200 300 hojas expedientes muy voluminosos porque se permitía pues estar promoviendo situaciones apelando interponiendo recursos entonces se volvía realmente desgastante y si les puedo decir esto por conocimiento de causa que si no un 100% porque eso sería también mentir si un 80% de los expedientes actualmente ya son de 60 hojas 70 ya con un expediente ya tiene 100 hojas es porque ya existe una sentencia definitiva o sea hemos estado ahorrando en cuestión de volumen gracias a este primer principio de oralidad y tiempo por supuesto el siguiente principio es un principio que ya todo mundo debe de conocer no importa si vas en los primeros semestres o primeros cuatrimestres es el principio de la igualdad pero estos juicios lo vuelven a retomar como un estandarte y vuelven a hacer frente y partícipe de este principio porque es aquel que va a decir que no va a venir ricos ni pobres ni hombre ni mujer no va a haber distinción y tan no va a haber distinción que por eso cada quien va a tener la oportunidad de estar presente durante las audiencias de tener un abogado de un inicio por ejemplo el juzgador en una primera audiencia si no se presenta el abogado de cualquiera de las partes no solo del actor sino del demandado se difiere se difiere la audiencia también este se elegirá oficio la defensoría para que le proporcione un abogado esto garantiza este principio de igualdad pero creo que también en materia mercantil habría que resaltar el hecho de que si bien está imperando este principio de la igualdad también lo es que este principio de la igualdad en materia mercantil pudiera ir más allá ¿cómo pudiera ir más allá? yo creo que su servidor en determinado momento o lo que haría para que fuera más a fondo sería preguntarle a las partes si están entendiendo el procedimiento si lo que está ocurriendo en este momento es entendido por los asistentes porque también a lo mejor uno como abogado como estudiante del derecho pues no lo notamos pero llegamos a utilizar métodos técnicas lenguaje por ejemplo su servidor luego también cuando yo iniciaba me dieron clases en latín que para mí era como muy complicado derecho romano uno y dos se complicó mucho pero que actualmente pues también se agradece porque gracias a ello pues uno uno se hace más sabedor o más erudito del derecho pero que en su momento pues para la gente le cuesta trabajo ejemplo si yo le dijera a mi cliente fíjese que la legitimación activa que vamos donde vamos a avanzar la acción cambiaría directa y por la cual este vamos a generar una innovación pues va a salir a su favor entonces pues eso a mi cliente le va a generar más dudas que otra cosa le va a generar más incertidumbre y muchas veces el problema entre los comerciantes o entre todos juicios civiles familiares penales pues a lo mejor también es el problema de comunicación y aquí pues habrá un problema de comunicación grave porque pues el canal que estamos utilizando para comunicarnos pues no es el idóneo ¿no? no estamos entendiendo nada de lo que está ocurriendo en consecuencia yo le agregaría una parte aquí a este principio o lo haría durante los juicios es que se le pregunte a los asistentes que si están entendiendo lo que está ocurriendo que si el léxico que se está utilizando durante el desarrollo de la audiencia cumple con este principio realmente ambas pudiera ser que la parte actora realmente esté entendiendo pero porque pues la parte actora es un contador y sin menospreciar a alguien ¿no? pero la parte demandada digamos que no tiene estudios es bueno para producir dinero es una persona excelente para generar dinero gana mucho más que cualquier abogado ¿no? pero pues hay un problema de comunicación aquí entre actor y demandado porque no están llegando a una conclusión o un arreglo favorable para ambos es lo que yo haría en este principio de igualdad y que me gustaría que en este caso pues que todos también lo usáramos y lo implementáramos ¿no? que para que realmente exista esta igualdad entre las partes siempre le digamos a nuestro cliente si está entendiendo o si nos dimos a expresar o si nos dimos a entender de cómo es su procedimiento el tercer principio sería ese principio de continuidad que iría junto con el principio de concentración cabe mencionar que en materia oral familiar continuidad y concentración los tienen como en el mismo sentido como sinónimos pero nosotros los mercantilistas junto con los civilistas los tenemos separados ¿por qué lo tenemos separado? porque el principio de concentración hablamos de que las audiencias deben hacer en el menor tiempo posible que deben ser concentradas o sea que no puede estar uno hablando y luego el otro y luego esto va a ser algo totalmente este sin fin este principio de concentración es por que las audiencias deben de ser en el menor tiempo posible y respecto al principio de continuidad que va concatenado con el anterior es que son indiferibles ¿qué quiere decir esto? que bajo ninguna circunstancia podemos diferir la audiencia anteriormente o le podemos decir la vieja escuela pues se diferían mucho las audiencias entraba mucho en un diferimiento de audiencia y luego posteriormente decíamos estábamos en pláticas déjenos seguir platicando volvió a ver una audiencia en dos o tres meses y déjenos otra vez platicar y luego otra vez platicar y así ya habíamos pasado seis meses simplemente en platicar lo cual actualmente pues ya no se puede hacer las audiencias no se difieren bajo causas obviamente este ¿cómo se llama? bajo causas graves ejemplo pues ahorita las audiencias que fueron señaladas y todo en su momento en cada juzgado pues van a tener que ser diferidas no van a poderse celebrar bajo la situación que estamos viviendo bajo esta pandemia pues no se pueden realizar cabe mencionar que también esto ha pasado anteriormente ¿no? cuando desafortunadamente los temblores anteriores también se tuvieron que tomar medidas extremas sostener audiencias audiencias que se estaban desarrollando y en ese momento tembló la gente salió lo más rápido posible y son causas este naturales que no que nadie puede controlar pero de ahí en fuera las audiencias deben de ser y van a ser por siempre indiferibles ¿qué quiere decir esto? que ya sean muchas pruebas o pocas pruebas mucho el tiempo que nos lleve o poco el tiempo que nos lleve para estar en cada una de las audiencias pues lo cierto es que nosotros tenemos que cumplir con el desarrollo de las mismas y terminar con cada una de las audiencias otro principio que se está llevando aquí en estos procedimientos es el de contradicción y el de contradicción es que las partes ya existieron que las partes están presentes y que ahora van a entrar en este punto donde tienen derecho a argumentar y contraargumentar lo que diga su parte pero también esto no va a ser por la eternidad porque también me ha tocado ver audiencias que duren mucho tiempo porque están interviniendo interviniendo se hacen imputaciones o señalamientos que ya no tienen tampoco trasfondo en el asunto ejemplo que a lo mejor alguno de los socios era un familiar entonces hubo algún problema familiar y ahora ya sale ese tipo de temas de que la herencia no fue respetada el último deseo de su papá no fue escuchado que no tiene respeto hacia los muertos este tipo de cosas pues ya no competen en la materia mercantil y aquí pues el juez debe de entrar como el máximo rector de procedimiento y poner el orden respecto que es lo que me llevaría al siguiente principio que es el de inmediación creo para mí este es el principio más importante porque es el principio más importante para su servidor porque realmente genera un cambio realmente ya rompe de lo cotidiano los principios anteriores que les acabo de mencionar pues pudiéramos decir que vienen siendo algunos ya usados o ya perfeccionados pero el de inmediación obliga al juez a estar presente obliga al juez a escucharte de primera mano obliga a estar un juzgador con una toga durante el desarrollo de tu audiencia y esto no existía antes cuando alguno de ustedes ya ha ido juzgado todavía quedan varios juzgados como los de primera instancia donde el juez está en su cubículo o está en su privado ahí pues el juez nadie lo molesta él organiza según sus tiempos a veces ni está en el juzgado a veces está sí también están en algún curso o en algún taller en alguna conferencia pero también es cierto y es muy sabido que muchas veces pues no están en su área de trabajo entonces este principio de inmediación resuelve este conflicto resuelve este problema y cómo porque debe estar presente este principio pues obliga al juzgador en todo momento a estar ahí estar de primera mano escuchando todo lo que nos dicen por eso para su servidor es el más importante inclusive va de la mano por eso con el siguiente principio que es el de la publicidad el de la publicidad se refiere a que todas las audiencias son públicas que aunque ya existía este derecho aunque ya era este implementado por alguno de nosotros lo cierto es que no era respetado por la gran mayoría que muchas veces si ustedes querían asistir a una audiencia estar presente durante la misma pues le decían que ya no podían estar presentes que no que no era lugar para estudiantes ahorita por el contrario si alguno de ustedes trae la intención de dedicarse a esta materia o no tiene la intención pero quiere saber de qué se trata con este principio ustedes pueden asistir a las audiencias no necesitan la invitación de un servidor la obligación de alguno de sus profesores para ir a alguna audiencia sino ya con este principio pueden entrar a cualquier audiencia porque son públicas entonces la publicidad hace eso la transparencia de las audiencias y pues son transparentes las audiencias que junto con el principio de inmediación garantizan que el juez está presente por eso para mí el anterior el de inmediación es el más el más importante cabe también mencionar que este que en estos principios de la oralidad creo que tampoco no han sido al día de hoy porque no lo he visto salvo en uno o dos no los amparos no han sido tan reconocidos o no han sido tan revestidos de importancia porque creo que pues la gente no se está yendo también cuando va al amparo no está resaltando su importancia o no se están parando por estas situaciones ¿por qué digo lo anterior? ¿o por qué hago énfasis en esto? porque llega a pasar que en la primera audiencia como les comenté ahorita ya vemos más a fondo el preconceito de cada una en la audiencia preliminar en la audiencia de juicio pudiera ser que en la preliminar no estuvo presente el juzgador que el juzgador en ese momento tuvo que ausentarse que tenía un curso que tenía algo que le impidiera presentarse en consecuencia para la audiencia de juicio sí está presente creo que esto deberíamos defenderlo deberían al menos los litigantes en este sentido de defender este principio yo miré a un amparo diciendo que dicha audiencia debe ser totalmente nula o que no se le puede dar valor probatorio o este que no puede ser una sentencia pegada a derecho que no cumple con los requisitos de congruencia y exhaustividad toda vez que no es el mismo juzgador el que estuvo presente en la audiencia preliminar con el que se encontró en la audiencia de juicio y obviamente nos vamos a dar cuenta ¿no? que no es el mismo juez pero si nosotros no hacemos valer estos derechos si nosotros no hacemos valer estos principios pues el día de mañana correrán la misma suerte que todos los demás principios pues no serán serán olvidados no serán implementados no serán usados su importancia quedará relegada y obviamente en estos procedimientos estamos en el momento idóneo para resaltar todo esto en el momento perfecto para hacer una defensa de todos de todos esos nuevos procedimientos y que esos procedimientos cumplan con su finalidad creo bueno no creo aseguro que una de las finalidades de estos nuevos juicios es esa transparencia con el ciudadano es esa transparencia con nuestros clientes en consecuencia los primeros que debemos de abogar porque se cumplan con estas transparencias con esta honestidad con esta lealtad con esta ética con este profesionalismo con este ánimo de servir pues seríamos nosotros como abogados hasta aquí alguna duda este no sé si tengan alguna duda al respecto o continuamos como ustedes me digan ok alan dice que no tiene ninguna todo ok si no en cualquier momento con toda confianza me pueden ir externando sus dudas pasamos entonces en qué consiste en este las audiencias ya ya tenemos cómo es este procedimiento cómo por qué somos orales cuáles son nuestros principios la competencia también ahí vamos analizándola poco a poco pero ahora pasamos a las audiencias en qué consiste esta primera audiencia que vamos a celebrar se llama audiencia preliminar esta audiencia preliminar no es otra cosa que una audiencia por así decirlo nueva o que una audiencia que se fijó con seis etapas o seis fases la primera es esta etapa que es la legitimación de las partes y qué vamos a ver aquí en esta legitimación de las partes pues vamos a ver que todos se encuentren debidamente representados que todos hayan comparecido si es una persona moral por medio de su poder si es una persona física que haya sido debidamente también este se me fue la palabra que haya sido debidamente representada porque también pues pudo haber venido por su mandatario judicial y aquí cabe hacer un paréntesis también muy importante no es lo mismo un mandatario judicial en la materia mercantil que en la materia civil el mandatario judicial en la materia civil si puede llegar a esta etapa o a esta audiencia representando a su cliente y hacer convenios lo que aquí en la materia mercantil no puede pasar ¿por qué no puede pasar? porque no tiene los mismos alcances en pocas palabras este mandato que genera la ley que surge de la ley que surge específicamente del artículo 1069 del código de comercio no tiene los mismos alcances que el que surge del 112 del código de procedimientos civiles los alcances son limitados al menos su limitación al específico en esta audiencia es que no podrá convenir por eso pues debe de ver el cliente que el mandatario judicial pueda convenir si es su deseo ¿cómo lo va a hacer? ah pues lo va a autorizar en términos del artículo 1390 bis 21 del código de comercio o le tendrá que dar un poder para que en su momento tenga esa legitimación para comparecer cabe mencionar que como les acabo de decir la materia civil no tiene este inconveniente o no tiene este problema entonces esto por favor no se les vaya a olvidar la materia mercantil si requiere que estén autorizados con facultades especiales para convenir porque quien no asista a esta primera audiencia tendrá a su costa o tendrá a su a su cargo que pagar una multa una multa que al día de hoy más o menos dado de los 2.400 pesos a los 6.800 pesos si la memoria no me falla y cada juzgado estas multas las fija de forma especial hay unos que al menos en el caso del juzgado donde yo pertenezco la multa asciende regularmente los 2.400 2.500 pesos señala el mínimo pero hay juzgados que se van al máximo los 6.800 los 5.000 los 6.000 por no haber asistido a esta primera audiencia entonces esto es lo primero que debemos de ver que tenga facultades nuestro mandatario judicial para poder entrar a estas etapas en el procedimiento ya el juez ya va ya analizó la legitimación ahora va a ver qué excepciones hay por resolver se dará cuenta el juez si hay alguna excepción que se tengan que resolver en este acto si no hay ninguna que tenga que resolver pues continuará el procedimiento qué excepciones se van a resolver aquí o cuál el juez pudiera hacerse un pronunciamiento especial pues uno de los ejemplos es la cosa juzgada si hubiera ya anteriormente un juicio ese juicio me demandó por la factura posteriormente aquí viene y me vuelve y vuelve a demandar por otras dos facturas generadas por el mismo concepto pues aquí yo tendría que hacer valer una cosa juzgada le diría señoría lo único que trata de hacer es sorprender generó otras facturas pero es exactamente la misma relación comercial somos las mismas partes fue la misma entrega fue la misma mercancía lo único que hizo es generar un nuevo documento entonces aquí el juez hará un pronunciamiento al respecto si existe o no existe cabe mencionar que hay otras excepciones pero que ahorita por el tiempo o el momento pues no voy a analizar una por una pero este es digamos el claro ejemplo de una excepción que el juez tuviera que resolver en ese momento si no existen más cerrará el juez la etapa y precluye los derechos que no fueron ejercitados que también derivado de la reforma del 25 de enero y publicada el 26 de enero de este año ya el juez no tiene que precluir los derechos ya el juez de forma automática se dan por precluidos los derechos hay unos juzgadores que lo siguen haciendo otros que ya no pero no porque no digan la frase o no hagan este cierre de fase no significa que no se precluyeron los derechos la siguiente es una etapa de conciliación y o mediación aquí ustedes no sé si han vivido o van a vivir el mismo problema que vivió un servidor para mí la conciliación y la mediación pues eran como sinónimos eran cosas y no semejantes si para mí eran iguales entonces me tuve que dar a la tarea de ver cuál realmente existía la diferencia cuál era la diferencia entre la conciliación y la mediación y digamos que existen muchas que también fácilmente es tema para otro curso o tema para otro taller la mediación y la conciliación sin mayor problema pero lo importante hay que resaltar es que en la mediación el juez no puede dar la propuesta para que puedan conciliar sino por el contrario solo los va a escuchar solo los va a guiar los va a ver los va a dirigir pero ustedes darán esa pauta para poder llegar a un convenio la diferencia de la conciliación el conciliador si bien también perdón los va a escuchar los va a llevar de la mano va a saber qué está pasando él sí va a poder intervenir ejemplo me deben 400 mil pesos de una factura de venta de libros de esos 400 mil pesos me están ofreciendo a pagarme 300 mil pesos en dos exhibiciones no puede pagar los 400 mil porque dice que tiene muchos problemas de deudas que derivado de esta pandemia no ha podido ya vender más mercancía entonces que que le dé dos meses para que pague en el primer mes pagarás este 150 mil en el siguiente mes otros 150 mil hasta pagar los 300 mil pesos que debe de libros en consecuencia pues la parte actora no quiere no quiere a un arreglo y por qué no quiere llegar a un arreglo porque se le deben 300 mil pesos 400 mil pesos perdón entonces aquí pues tampoco no le conviene o no lo ve atractivo porque dice aparte que le tengo que dar en pagos pues todavía me va a quedar a deber 100 mil pesos el conciliador es aquí cuando interviene cuando le va a decir a la parte actora que tome en cuenta que todavía no acaba este procedimiento y que tampoco es un ganar ganar que no es seguro que pueda ganar el juicio que no hay garantía de que tenga una sentencia favorable lo que podría llevar a la parte actora a reflexionar y además que todavía pudiera haber un amparo que no le diera la razón tampoco entonces en cuestión de tiempo se va a tardar medio año más o hasta más todavía sin mencionar que todavía falta la etapa de la ejecución entonces pues va a perder 100 mil pesos pero va a ahorrar mucho tiempo dinero y esfuerzo también y si no aceptan la propuesta puede correr el riesgo que en un año y derivado de la situación del país que va a seguir este desafortunadamente como problemática problemáticas económicas porque esto nadie lo puede evitar esto es totalmente ajeno a cualquier persona no es como el hecho de hay que salir a trabajar no se puede salir a trabajar en esos momentos hay que ser mucho más creativos con el trabajo los juzgados están cerrados entonces posteriormente a lo mejor los abren pero qué tal si hay otro brote nuevamente alto y entonces hay que cerrar nuevamente este tipo de lugares otra vez extremar precauciones porque se dispararon las estadísticas entonces no es seguro que vaya a recuperar los 400 mil pesos que si se la deuda claro que se la deuda pero se le está dando una solución viable el conciliador es lo que le acaba de decir es todo esto todo lo que les acabo de argumentar y creo que si fuera una persona sensata por así decirlo pues debe de aceptar la propuesta que se le está realizando debe decir que efectivamente este que efectivamente prefiere que se le paguen los 300 mil pesos a correr el riesgo de que no se les vaya a pagar y mucho mejor aún porque una vez que ustedes lleguen a un convenio en este momento que lleguen a un acuerdo de voluntades pues en ese momento este será elevado a la categoría de cosa juzgada lo que significará que ya no pueden interponer un amparo mucho menos un recurso porque como les dije este no puede no existe recurso alguno en este procedimiento dicho lo anterior pues es muy importante mencionarles que todo lo que se diga durante esta segunda etapa esta segunda fase que es la etapa y o concilia pues quedará quedará solamente para que se llegue un convenio o en su caso para el olvido ¿por qué para el olvido? porque no se puede utilizar por el juzgador puede ser el otro lado de la moneda también que durante el momento al momento que contestamos la demanda negamos la relación contractual dijimos que jamás nos entregó los libros que mucho menos le debemos 400 mil pesos y que no tenemos mucho menos tenemos intenciones para pagar un adeudo que nosotros no hemos generado en consecuencia pues lo que pasa lo que va a pasar en este caso lo que va a ocurrir en esta situación va a ser que nosotros tenemos la ventaja por así decirlo porque la factura con la que nos han mandado o facturas con las que nos están demandando están en la situación que les conté de un inicio cuál es la situación pues que no tienen un sello de recibido que no hay testigos de que hayan entregado que no haya firma del gerente cuando lo recibió entonces ellos vienen negando y ustedes dirán pues todavía falta todo el juicio sí claro todavía falta todo el juicio pero aquí la parte demandada va a decir que efectivamente sí recibió la mercancía pero que por el momento no tiene para pagar y a lo mejor ustedes habrán escuchado que sí ya la recibió y dirán ah ya tengo más elementos para ganar mi juicio no porque lo que se diga en esta etapa no puede ser utilizado más adelante sea lo que sea para bien o para mal del actor para beneficio o en contra del demandado no se puede utilizar más adelante cualquier argumento que se realice inclusive que sea la aceptación de la deuda no podrá venir en una sentencia al final del juicio o al final del procedimiento que diga toda vez que durante la etapa de conciliación la parte demandada reconoció la relación contractual este juzgador condena no no puede haber eso por el contrario esos argumentos o todo lo que se diga será olvidado por eso es también muy importante explicarles a nuestros clientes este punto para que también no se vayan a ir con una falsa idea una falsa percepción de que ya su asunto está ganado o que ya lo tienen resuelto por el contrario solo habremos iniciado la etapa para poder empezar a este para poder empezar este un amigable un amigable convenio pero no así para obtener una sentencia favorable entonces ya el juzgador hizo esta doble función por un lado concilió le dijo que era una oferta que pudiera aceptar también le mencionó los beneficios de llegar a un convenio en este momento ahí habrá cumplido con su etapa de conciliador y por el lado de la mediación pues dio el uso de la palabra uno después escuchó a otro dejó que nuevamente volvieran a intervenir ambas partes y lo habrá cumplido con ambas funciones tanto conciliar como mediar esta es la importancia de estas etapas y yo creo que después de de estos días de estos días de este de estos periodos de encierro creo que al menos los juzgadores y si no los juzgadores los abogados tendrán la función de volver a resaltar esta fase o estas etapas de aprovecharlas para lo que fueron creadas para conciliar porque no siempre vamos a estar del lado de la parte actora también podemos estar del lado de la parte demandada y creo que en estas veces pues vamos a experimentarlo en diversas ocasiones porque habrá que atender el caso particular de cada uno de nuestros clientes pudiera ser que nuestro cliente es un cliente de construcción que durante el periodo de este encierro pues se detuvo la obra y pues tuvo que generar gastos adicionales no tuvo que generar un velador porque no se le permitió seguir trabajando pero la obra tiene que ser cuidada porque también pudieron llegar invasores entonces se hizo un gasto adicional con este velador en consecuencia pues es el momento de decirle pues sí efectivamente quedamos en términos de la obra pero esto se alargó tanto que hubo gastos que tú ya no quisiste cubrir y por lo tanto ya no se te continuó entonces ese es el momento de aprovechar cualquier cosa que nos pudiera ayudar ya sea como autores o como demandados y siempre siempre con la visión de que todo lo que se diga no va a ser utilizado más adelante y lo más importante que lo que estemos mencionando y diciendo pues tenga el canal adecuado para que nos puedan escuchar porque también cabe aquí y resalta que muchas veces que escribimos o redactamos una demanda pensamos que está totalmente entendida y que no cabe duda de mis pretensiones o de la intención de mi cliente mucho menos si estoy de la parada del demandado ah esto ha quedado clarísimo me quedó muy bien mi contestación de demanda tan es así que voy a ganar no créanme que mi experiencia personal al menos cuando estoy en las mañanas del lado del juzgador pues es que la redacción muchas veces no se entiende si cuando hablamos hay veces que no damos a transmitir la idea de la forma correcta como nosotros quisiéramos me pasa simplemente de un servidor también cuando estoy como docente que digo jóvenes todo queda entendido y todo sí claro por supuesto y al momento del examen lo primero que me preguntan es por qué se llama oral y no se llama escrito entonces desde ahí este es el momento de aprovechar estas etapas estos procedimientos orales hay que hablar y saber si la otra parte entendió el por qué no pagamos o el por qué queremos recuperar o también queremos recuperar pero en partes o el por qué si no te he pagado quiero parcialidades para poderte pagar es muy importante por eso aprovechar estos momentos pasemos a la siguiente que es la fijación de hechos no controvertidos esta fijación de hechos no controvertidos no existe en ningún otro lado en ningún otro procedimiento no lo van a encontrar en un procedimiento ordinario civil en un ordinario mercantil no lo van a encontrar en un ejecutivo mercantil qué tiene de novedoso o qué fue lo que se intentó aquí exponer y hacer pues que ustedes llegaran a un convenio que ustedes mismos fueran fueran tomando puntos de acuerdo ejemplo el primer punto de acuerdo va a ser si estoy reclamando una factura va a ser que si me conoce a mi cliente entonces si lo conoce ahí sería la fijación de un hecho no controvertido yo le diría a mi contraparte fijamos como hecho no controvertido el número uno toda vez que reconoces la relación contractual y él debe decir sí efectivamente ¿por qué digo él? porque esto se realiza entre las partes aquí no tiene intervención el juzgador o aquí no tendría por qué intervenir aquí los eruditos del tema y los conocedores somos nosotros y ya analizamos nuestra demanda y obviamente nuestra contestación que nos argumentaron respecto de lo que estamos reclamando o viceversa ya analicé el reclamo de las prestaciones y ahora voy a contestar conforme a la verdad histórica que me dijo mi cliente en consecuencia si ya hice mi demanda y está aceptando que me conoció ese sería un hecho no controvertido aquí el juzgador lo único que hará es decir se tiene como un hecho no controvertido el número 1 digamos que en el punto número 2 este también señalamos o también aceptamos que esta relación contractual fue derivada de la compra de 200.000 mochilas efectivamente fue derivado de la compra de 200.000 mochilas ya tenemos un segundo hecho no controvertido y nos vamos a un tercer hecho no controvertido que sería quedó en pagar para el mes de mayo ya está nuestro tercer hecho no controvertido pero lo que uno que quedó en controversia fue que si no pagué las mochilas las 200.000 mochilas que pedí y que generan un adeudo de 900.000 pesos lo cierto también es que las mochilas venían defectuosas que defecto traían pues no servían los cierres o estaban ya húmedas o estaban manchadas o la calidad no era la acordada dijimos que iban a ser reforzadas y resultaron ser las mochilas más débiles de la historia con el diccionario Larus volumen 1 se rompe entonces en ese sentido pues no son las condiciones o no son lo que habíamos quedado por el contrario me dieron una mala mercancía ¿qué es lo que da como consecuencia a esto? pues que me haya negado a pagar porque obviamente yo no pude vender o posicionar el producto que había adquirido por el contrario lo intenté regresar y la empresa siempre o distribuidora se negó a recibir la mercancía de nuevo por lo tanto me negué a pagar obviamente entonces este ya es otro tema de un hecho no controvertido y que generaría ya solo una prueba pendiente porque obviamente no lo vamos a acreditar con testigos que los cierres vienen mal un segundo como te refieres a ¿qué es eso? es el si esa es la pregunta de ¿qué es el hecho no controvertido? es el acuerdo de las partes durante los procedimientos orales respecto de sus demandas y contestaciones ¿sí? ¿queda más claro? ejemplo nuevamente si yo en mi hecho número uno digo que soy una empresa la cual se dedica a la venta de mochilas y la parte demandada en la contestación al hecho número uno señala sí efectivamente es una empresa que se dedica a la venta de mochilas toda vez que la he contratado y ese ya es un hecho no controvertido el número dos sería derivado de la venta de estas mochilas le vendí a la parte demandada doscientas mil mochilas mi contestación o lo que hice en la contestación fue efectivamente me vendió dos respecto del hecho número dos efectivamente me vendió doscientas mil mochilas aquí pudiéramos ver y observar que están de acuerdo que no hay litis que no hay problema entre las partes por eso llegan a tener nombre de hechos no controvertidos cuando nosotros nos demandamos y si ya lo queremos ver más teórico por así decirlo fijamos la litis la litis es la controversia entre dos o más personas es el conflicto de intereses mi litis se cerró al momento en que él me contestó la demanda pero en este momento de hechos no controvertidos estamos perfeccionando esta litis estamos viendo cuál es el problema real y nos estamos dando cuenta que el problema real fue el pago no se entregó las mochilas y tampoco fue si existe o no existe la relación contractual por el contrario si existe esa relación contractual si pedí mochilas si se me extendió una factura que ampara las doscientas mil mochilas o cinco o diez facturas escampar en doscientos mil mochilas sí todo es correcto pero la calidad es lo que tenemos el problema ¿por qué tenemos el problema en la calidad? porque la calidad de las mochilas no fue la acordada por eso es que fijamos estos dos hechos no controvertidos hasta aquí se cerraría la etapa y pasaríamos a la siguiente que es la fijación de acuerdos probatorios en esta fijación de acuerdos probatorios va de la mano con la anterior ¿por qué va de la mano con la anterior? porque ya nos vamos a necesitar una prueba confesional para acreditar que existe la relación contractual recuerden que aún así nosotros tenemos que probar todo lo que estamos demandando siempre en cualquier procedimiento en cualquier juicio hay que acreditar y probar lo mismo pasa en estos procedimientos aquí hay que acreditar que existe una deuda pero ya no necesito una confesional ¿por qué? pues porque ya aceptó que me pidió las mochilas porque ya aceptó que quedó en pagar 900 mil pesos por ellas porque ya aceptó la cantidad de las mochilas esto ya no es parte de una confesional ahora estamos peleando una calidad pero la calidad pues no se va a probar por medio de una confesional tampoco se va a probar por medio de dos testigos o diez testigos mira aquí están mis diez testigos para que veas que la mochila se vea pues será como en medio de una prueba pericial aquí pues ya tendríamos ya nada más que analizar la prueba pericial pero por momento se me ocurre una prueba pericial de un ingeniero textil que nos dirá la mala calidad de la mochila o la buena calidad de la mochila en consecuencia ya no es necesaria una confesional pues haremos lo mismo el actor le dirá la parte demandada señalo como una ficación de un acuerdo probatorio la confesional y aquí dirá la demandada efectivamente acepto como una ficación de un acuerdo probatorio la confesional a cargo de mi cliente y viceversa pues el demandado hará lo mismo señalo como acuerdo como acuerdo no controvertido como acuerdo probatorio no controvertido la confesional porque no me interesa que tu cliente pase a declarar que la calidad de las mochilas es la correcta o la incorrecta porque no es la prueba idónea entonces habremos dejado fuera la confesional esto tanto la ficación de los acuerdos probatorios como de los hechos no controvertidos se va haciendo por ustedes como abogados obviamente con el análisis de la demanda y aquí nuevamente retomaría mi idea o por qué mi argumentación de que la teoría del caso siempre ha existido al menos en materia mercantil pues porque desde un inicio estamos analizando la problemática nos damos cuenta que contestan la demanda y ahí de un primer momento estamos viendo que la litis está basado en la calidad del producto no si fue entregado o no fue entregado no si el precio es alto o no o si fue aceptado el precio porque también puede ser que el precio no fuera aceptado no, no está en conflicto en ninguno de estos puntos por el contrario lo que está en conflicto es la calidad si ofrecimos testigos lo mismo tendríamos que hacer porque los testigos nos hubieran probado hubieran acreditado que se entregó la mercancía Juanito y Pedro fueron a la entrega de las 200 mil mochilas mismas que fueron entregadas en el trailer 424 y se descargaron en en que se yo en la alcaldía de Escapotzalco donde fueron recibidos por quien dijo que sea el gerente de bodega y firmó de recibir no, no está en controversia nada de eso entonces tampoco necesitaríamos testigos por eso habrán quedado fuera estos estos métodos probatorios o estas pruebas habrán quedado fuera porque son ya innecesarias ya no necesitamos estos y nosotros como eruditos del derecho como sabedores de las leyes lo que hicimos es dejarlos fuera y como buenos abogados por supuesto dejamos fuera estos estas probanzas entonces ya quedaron fuera entonces nos pasamos a la quinta etapa la quinta fase y aquí si es la admisión de las pruebas aquí el jueves ya interviene y obviamente va a intervenir con fundamento en lo que ustedes hicieron anteriormente que fue dejar fuera la confesional dejar fuera sus testigos cualquier probanza que ustedes consideraron innecesaria en consecuencia aquí ya nada más se va a pronunciar digamos con las documentales instrumentales prefuncionales y la pericial la pericial si la ofrecieron para hacer la mala calidad ya dirá si se admite o no se admite o a lo mejor ustedes ni siquiera ya ofrecieron dicha probanza dijeron que la calidad era era evidente que era pese entonces aquí el juzgador hará lo propio respecto de la admisión de las probanzas terminando esta etapa pasaremos a la última que es la citación de la audiencia de juicio cabe mencionar que en el caso que les acabo de les acabo de indicar no hubo ofrecimiento de pericial la pericial la mala calidad para la parte actora era totalmente totalmente este innecesaria porque lo único que quería acreditar era la entrega de mochilas que tenían buena o mala calidad eso no le importa le compraron su producto y ahora se lo tienen que pagar respecto de la parte demandada consideró que la mala calidad era necesaria para que la parte actora recapacitara y recogiera su producto entonces tampoco ofreció una prueba pericial entonces ya dejamos fuera las pruebas confesionales testimoniales y solo nos quedan digamos por así decirlo pruebas más fáciles o sencillas que son las documentales presuncional e instrumental qué pasaría aquí pues con la reforma del 25 de enero que tanto les he comentado pues tendría que pasarse ya la sentencia ya tendría que haber una sentencia en una sola audiencia se habrá terminado el procedimiento ya sea un oral mercantil o un ejecutivo mercantil oral aquí habrá terminado y el juez pasará a pronunciarse respecto de quién tendrá la culpa o quién será absuelto o inclusive si va a dejar a salvo los derechos en consecuencia ese es un procedimiento bastante rápido como se darán cuenta si utilizaron las fases si utilizaron la fijación de los hechos no controvertidos la fijación de acuerdos no probatorios pues para ustedes será mucho más sencillo porque el juicio aquí habrá terminado inclusive lo acabamos de hacer mucho más corto ya nos tardamos cuatro meses nos tardamos dos meses y ya con una sentencia definitiva obviamente deben analizar cada caso particular o cada asunto es totalmente independiente uno del otro en mi caso mi recomendación que les pudiera hacer es que si se basa en un pagaré en un título ejecutivo pues sí sí valdría la pena que aquí se dictara la sentencia porque mi título ejecutivo aparte de todos los beneficios que les mencioné uno más es que hace prueba plena por sí solo lo que significa que la parte demandada es quien está obligado a aprobar no la parte actora la regla general en el derecho siempre es o al menos en los procedimientos mercantiles es que la parte actora está obligado a aprobar sus prestaciones mientras que la parte demandada tendrá que aprobar sus excepciones pero lo difícil es de la actora por así decirlo porque tiene que integrar los elementos de su acción aquí no tiene ese problema porque este pagaré este título ejecutivo tiene ese beneficio en consecuencia yo no ofrecería ni siquiera una confesional yo con mi pura documental obviamente bien llenado el documento este que no tenga manchaduras tachaduras cualquier duda no sé a lo mejor un exceso de abreviaturas porque también la gente utiliza muchas abreviaturas ejemplo me llamo Carlos Estrada López y cuando llené llené mi documento puse Carlos E. López G punto entonces pues ya de ahí hay una problemática pero si mi documento está bien llenado y para eso nos tienen a nosotros como abogados para decirle de entrada hay que hacer un pagaré que no venga tampoco de una papelería yo te lo lleno bien yo te hago ese documento idóneo para todos tus negocios entonces es un documento que difícilmente o imposiblemente mejor dicho podrán evadir entonces ni siquiera para mí sería necesaria una confesional entonces yo directamente optaría por esta reforma dejaría solo la prueba documental y que se resuelva al respecto cabe mencionar que hasta donde íbamos o estos pocos meses de aplicada la reforma no llegó ninguno lamentablemente a esa etapa porque apenas estaba muy fresca la reforma por así decirlo pero espero que regresando de todo esto de toda esta problemática vaya más de un abogado y lo implemente fácilmente porque también lo que ha pasado mucho no ya no tanto tampoco pero si ya ha pasado muy seguido yo creo que en los juzgados es que estas audiencias son rapidísimas de 10-15 minutos porque se les dice la parte si tienen alguna manifestación que hacer en la etapa de conciliación y dicen que no después fijación de hechos no controvertidos y tampoco dicen que no después nos pasamos a acuerdos probatorios y así también nuevamente que no y todo no 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 entonces ya cuando vieron ya se cerró la audiencia y se acabó nadie hizo uso de la voz nadie manifestó nada todos aplicaron a de mejor callo ahora y no hablo nunca entonces totalmente se rompió el origen o la intención o cualquier situación para realmente fueron creados estos juicios sino por el contrario lo único que se hizo fue un procedimiento demasiado rápido sin que pudiéramos abundar en él entonces de eso no se trata si si tienen el origen las audiencias con los principios de continuidad y concentración de que sean rápidas pero no tienen el origen o no es la intención de que nadie hable de que nadie diga nada y que diga bueno yo todo lo plasmé bien entonces mejor no hago nada para que ingreso aquí una duda si por el contrario van a salir más entonces no no se trata de eso esto es en beneficio inclusive de ustedes ya un abogado más experimentado por así decirlo o lo que haría un servidor en este tipo de audiencias es analizar la contestación de la la contestación y en su momento decirle a la parte demandada fijemos como hecho no controvertido el número uno diga que sí fijemos el número dos el número tres y así le iría diciendo con la finalidad de que acabe aceptando un hecho que no sea de lo que él quisiera ejemplo si como hecho no controvertido fijamos el número dos donde él negó la cantidad pero lo acepta en la audiencia preliminar lo que prevalece va a ser lo que pasa en la audiencia preliminar ¿por qué? ustedes me dirán como lo comentaron muchos de mis compañeros o cuando en su momento esta idea fue comentada ante nosotros que una cosa es lo que diga su escrito inicial de demanda o su contestación y otra muy diferente es lo que acepta en la audiencia si efectivamente lo que está escrito vale y por supuesto inclusive es uno de los principios generales del derecho si no está escrito no existe en consecuencia ¿qué pasaría si él acepta durante la audiencia que pidió la mercancía aunque su contestación diga que jamás pidió nada inclusive dice la niego por no ser un hecho propio en consecuencia hay una contradicción clara pues nosotros llegamos a la conclusión y aquí creo que es una conclusión de la mayoría y es solo de nosotros porque todavía no existe una jurisprudencia al respecto todavía no hay tantos casos que hayan generado esta problemática es que lo que va va a persistir o lo que va a prevalecer es lo que diga en la audiencia ¿por qué lo que diga en la audiencia? porque su demanda la hizo en la comunidad de su hogar ¿pero por qué sabes muchas preguntas? ¿perdón? ¿una pregunta me iban a hacer? disculpe lo que se bueno continúo en lo que a ver si se animan a preguntarle lo que va a prevalecer va a ser el hecho de lo que hizo este en la audiencia ¿y por qué llegamos a esa conclusión? porque en la audiencia hay un secretario de acuerdos alguien que está dando fe pública de lo que está aconteciendo y la demanda la hizo en su despacho la hizo en sus oficinas en consecuencia pues no había alguien que estuviera dando fe pública si puso una frase sacramental que deben de llevar todas las demandas que es protesto lo necesario y lo que significa es que todo lo que estoy escribiendo todo lo que estoy argumentando es verdad pero no hubo alguien que estuviera dando fe en consecuencia si ustedes logran hacer que alguien acepte un hecho no controvertido que en su demanda o contestación diga lo contrario se tendrá como hecho no controvertido lo que se dijo ante el juzgador ¿sí? dicho lo anterior pasaremos a la última a la siguiente audiencia que es la audiencia de juicio y última cabe decir que esto no fue reforma del 25 de enero fue una reforma anterior porque también la materia mercantil ya sufrió unas seis reformas seis reformas aproximadamente desde que surgió en el 2013 entonces este fue una antes antes eran tres audiencias actualmente son dos nada más audiencia preliminar y audiencia de juicio y como les dije hace un momento si también ya no hay pruebas que ameriten su desahogo su especial desahogo pues se terminará en una sola audiencia que es la preliminar pero ¿en qué consiste la audiencia de juicio y última audiencia? pues la audiencia de juicio consiste en que vamos a desahogar las pruebas que fueron admitidas y que no formaron parte de los acuerdos probatorios vamos a suponer en el ejemplo que les di que hay un hay una prueba pericial en materia de ingeniería textil y en consecuencia esta prueba pericial pues se tendrá que desahogar en esta audiencia de juicio no se va a desahogar la confesional porque fijamos unos hechos no controvertidos porque se confirmaron con los acuerdos probatorios y no habrá testimonial tampoco habrá solo habrá aquí la pericial y aquí este ya también por el tiempo y por este darles los mayores conocimientos que se pueda cabe mencionar que en los procedimientos orales mercantiles y en los ejecutivos mercantiles orales ya no existe el pliego de posiciones por favor no vayan a exhibir un pliego de posiciones porque es como decir no sé en qué consiste el juicio no sé en qué consiste el procedimiento así como ustedes este cuando son alumnos cuando fueron alumnos o cuando están en clase dicen ahí está mi profesor que siempre llega tarde ahí está el profesor que habla mucho y no deja hacer preguntas también nosotros del lado del juzgador también los identificamos de esa forma ahí viene el abogado que no sabe ni de qué se trata porque todavía exhibió un pliego de posiciones ya no existe el pliego de posiciones entonces por favor no lo vayan a exhibir regresando al caso que les estaba comentando se desahogará la audiencia este se giran los alegatos de forma oral aquí ya nada más como un brevario cultural o aspecto histórico en un inicio los alegatos tenían cinco minutos máximo de tiempo posteriormente se quitó el tiempo y actualmente ya no hay tiempo pero este normalmente un abogado se tarda dos tres minutos en sus alegatos tampoco se están tardando mucho y una vez que sus alegatos se dictará la sentencia el juez pasará de una forma breve a exponer qué consistirá por qué resolvió de cierta manera y al final dará lectura a los puntos resolutores estos puntos ya darán el racionamiento del final del juez y condenará o absolverán a las partes o ya en un caso muy especial dejarán a salvo los derechos entonces en ese sentido con esto habramos terminado la audiencia de juicio se habrá terminado el procedimiento oral y ya solo nos quedan los 15 días para el amparo estos 15 días del amparo cabe mencionar que ustedes hayan asistido o no hayan asistido a las audiencias el término empieza a correr la vieja escuela piensa que debe salir publicado surtir sus efectos y al día siguiente empezar a correr los 15 días esta regla no se implementa aquí esta regla también rompe con los sistemas tradicionales estén presentes o no estén presentes durante la lectura de la sentencia los 15 días corren a partir del día siguiente en que surte sus efectos ¿qué quiere decir esto? que digamos que hoy lunes se dictó la sentencia se celebró la audiencia donde se dictó la sentencia el día martes surtió sus efectos y a partir del día miércoles empieza a correr el término para interponer el amparo directo interponga estén o no estén presentes durante la celebración de la audiencia y ya aquí solo para terminar su servidor quiero comentarles es que el amparo directo a nivel internacional fue vendido como un recurso y por qué fue vendido como un recurso y aquí los amparistas regularmente están en contra de esta idea o se molestan mucho cuando doy esta idea porque pues no no admite el juicio oral mercantil ni el ejecutivo mercantil oral curso salvo el amparo entonces a nivel internacional México dijo no claro que tienen derecho a un recurso y el recurso es el amparo tenemos un recurso ese es el amparo entonces de forma internacional pues es este procedimiento admite como recurso al amparo con fundamento en el artículo octavo de la convención americana de los derechos humanos que este artículo octavo de la convención americana de los derechos humanos nos dice que debe de admitir uno de los derechos humanos que todos tenemos es que debemos es que debemos tener por lo menos derecho a un recurso en contra de las resoluciones de los gobernados y en este caso fue el amparo sale hasta aquí la intervención de su servidor espero que les haya gustado mi exposición no sé si tengan alguna duda comentario para hacerlo en estos cinco minutos restantes algo que quieran aportar quedo a sus órdenes para cualquier sugerencia duda comentario chicos dime César sí solamente en materia mercantil ya no hay ya no hay pliego de posiciones ni ejecutivo mercantil oral y oral mercantil en esos procedimientos ya no hay pliego de posiciones y de la reconvención me habías preguntado algo más pero cuál sería la duda de la reconvención pueden abrir sus micrófonos si gusta no tengo ningún problema y este perdón buenas buenas tardes buenas este comentaba buenas noches buenas noches perdón este comentó sobre que no se aplicaba la reconvención ah ok regularmente la reconvención para los que todavía están estudiando es una contrademanda en un mismo juicio es correcto volver pero con la reforma del 25 de enero en el juicio ejecutivo mercantil oral no existe la reconvención aquí no podemos en el ejecutivo mercantil ya no hay reconvención y respecto bueno aquí estoy revisando el código de comercio y menciona que el artículo 1390 bis 10 dice el juicio únicamente será notificado personalmente el emplazamiento y el auto que admita la reconvención en este caso se aplica pero cuando el juicio es oral mercantil ok muy bien muy bien si bien el curso ahorita que organizamos esta exposición breve que les acabo de dar es en materia o respecto del tema oral mercantil aproveché para darles la reforma del 25 de enero que es el ejecutivo mercantil oral por eso ella hacía como unas especificaciones de cuál era el beneficio de uno y del otro pero esa regla sigue en el oral mercantil ahí sí hay reconvención y aproveché para darlo digamos simultáneo porque tiene las mismas bases tiene los mismos principios inclusive cuando lleves ya un juicio ejecutivo mercantil oral y cheques el 1390 ter si la memoria no me falla en 1390 ter 15 te dirá todo este todo conflicto derivado de este procedimiento deberá ser llevado como lo indica del 1390 bis al 1390 bis 50 por eso lo hice de esa forma ahora sí que tratando de aportar lo mayor que se pueda a este pequeño curso pero en uno sí hay reconvención y en el otro no hay claro muy bien muchas gracias por resolver la duda no de qué a ti gracias por tomarte el tiempo alguien más dudas Ulises que me mandas las diapositivas quien sabe quién te las pasó gracias a dios no fui yo pero con muchas dudas esas diapositivas si estás con nosotros Ulises o te fuiste aquí estoy Lik ok si te sirvió no tienes alguna duda no Lik todo quedó claro no ok bueno también estamos haciendo Ulises me está ayudando al respecto estamos haciendo diversas presentaciones diversas diapositivas espero que pronto se suban a la página de la universidad para que ustedes de ahí las puedan aprovechar si no les dejo mi correo electrónico quien guste anotarlo se las puedo proporcionar sin mayor problema que es carlos.esco me ha pedido Escobar son las primeras cuatro letras arroba hotmail.com quien guste mandarme su correo al teléfono 5514 39 12 18 para que me puedan proporcionar su correo o cualquier situación que los pueda ayudar con muchísimo gusto y les vuelvo a repetir estamos generando mucha información al respecto para que quede también lo más transparente posible yo sé que a lo mejor ahorita fue pesado para algunos porque nada más habla y habla su servidor y no se cansa de hablar y a lo mejor ustedes son también más de diapositivas visuales entonces en ese aspecto pues sería como la aportación de nosotros ¿no? junto con Ulises hemos realizado ahí unos diagramas este ¿cómo se llaman los que me enseñas tú Ulises? fonogramas o cómo fotografías yo no sabía ni que existían entonces también se las podemos mandar entonces con toda confianza ¿sí? si no hay este más dudas al respecto este pues muchísimas gracias a todos les deseo buena noche y suerte cuídense mucho maestro buenas noches buenas noches maestra solo quisiera bueno agradecerle y aprovechar para recordarles que el despecho jurídico pues sigue también en funciones a distancia entonces este pues comentar que cualquier situación también se pueden poner en contacto con ustedes el maestro Escobar es el titular del despecho jurídico de la Universidad de Londres y bueno ya sean como alumnos o asuntos de sus familiares o conocidos les están dando seguimiento para apoyarlos ante cualquier situación que se presente por esta contingencia que estamos este pues viviendo en estos momentos si por supuesto estamos a sus órdenes gracias de que ustedes